El corazón, si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo Quien es que me vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Allí donde tú estés Espérame en el cielo, corazón Si es que te vas primero Espérame que pronto yo me iré Para empezar Espérame en el cielo, corazón Nuestro amor es la canción y la canción Que nunca termina Y esta vida está corta y no basta Para no prohibir Para no prohibir Por eso yo te pido La verdad Donde tú estés En el cielo Espérame que pronto yo me iré Y aquí en el cielo Nuestro amor Haremos nuestro amigo Espérame que pronto yo me iré 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 Ahora no estoy digno, por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo, y así entre las nubes de algodón, haremos nuestro unido. Espérame en el cielo, mi amor.